En esto estamos todos los trabajadores de la educación juntos. Yo creo que es el momento de que la educación pública es cuando más hay que estar reforzándola. Todos tenemos que estar unidos, la ciudadanía en general. Lamentable lo que está sucediendo en el país y que estén sucediendo estas cosas. Cuando todos estos alumnos y todos estos docentes deberíamos estar dando clases, nos reunimos aquí para defender los derechos de los trabajadores, de los estudiantes.